Y yo con el ámbito Recuerdo cuando tu me decías Que cumpliera todas tus fantasías Tu sabes que yo no te mentía Si al final fuiste tu quien fracasaría Siempre fui el que mantuvo detrás de ti Búscalo en la forma de hacerte feliz Que triste que no viste la verdad Por eso yo te tengo que olvidar Y siempre fui el que mantuvo detrás de ti Búscalo en la forma de hacerte feliz Que triste que no viste la verdad Por eso yo te tengo que olvidar Y parece que fue ayer cuando me miraba a los ojos Me decía que si ni se sentían un lodo Y poco a poco me di cuenta que todo era mentira Que solo era amor de un día No te diste cuenta chica que yo te quería de verdad Que conmigo nunca sentiría soledad Si te acuerdas de aquellos días haciéndolo en mi cama Mucho amor y haciéndote mi dama Tu solo quisiste jugar en mi cama Tu lo viañaste mai Te queda bien el papel de malvada Y siempre fui el que mantuvo detrás de ti Y siempre fui el que mantuvo detrás de ti Búscalo en la forma de hacerte feliz Que triste que no viste la verdad Por eso yo te tengo que olvidar Esto es cuestión de tiempo Por jugar conmigo Y basarte de ingenua Solo saliste perdiendo Tu creíste que siempre saldría victoriosa Pero para todo el primera vez y ahora te toca Y ahora recuerdo cuando tú gritabas en mi cama Me decía que conmigo se sentía una dama Pero mira como el tiempo todo lo cambia Ahora ya tengo alguien que duerme en tu almohada Tu solo quisiste jugar en mi cama Tu lo viañaste mai Te queda bien el papel de malvada Tu solo quisiste jugar en mi cama Tu lo viañaste mai Te queda bien el papel de malvada Y siempre fui el que mantuvo detrás de ti Buscando la forma de hacerte feliz Que triste que no viste la verdad Por eso yo te tengo que olvidar Y siempre fui el que mantuvo detrás de ti Buscando la forma de hacerte feliz Que triste que no viste la verdad Por eso yo te tengo que olvidar Una vez más se comprueba de que Conmigo no se juega Sigue tu camino y Yo estoy feliz con el mío JX El ingeniero Espinas Magnifico The Big Monster LD The Contender Papa Jumpa The Ranova Music Una vez más